Y bueno, en esta oportunidad voy a hablar de tres publicaciones que, bueno, tengo más publicaciones pero estas son de lo que llaman libro de autor, es decir, que todo el libro pues yo me lo aventé de alguna manera, por así decir, ¿no? Y son tres, traigo dos en físico y la otra no está en físico porque es virtual, porque fue la primera que hice y salió muy padre en este proyecto de coordenadas del arte, que fue un, bueno, y que sigue siendo, sí, sobre libros que se transmiten digitalmente y llegan pues a cualquier parte del mundo. Voy a hablar brevemente de cada uno de los tres libros y me quiero enfocar un poco más en la cuestión de cómo es que los escribí y cuál es la trascendencia de ellos, sobre todo para que se den a conocer, porque es un material pesado, es un material de musicología. El primero de ellos, que es dedicado a Fernando Loyola y Fernández de Jauregui, en realidad fue mi tesis postdoctoral, que una vez que, bueno, que concluí mis estudios del doctorado, pues sí, me animé a darle un formato ya del libro, ya le quité esta parte académica de la justificación y el marco teórico y todo esto y le dimos un formato, pues, propiamente ya de libro. Y está dedicado a Fernando Loyola, porque de alguna manera yo soy pariente lejano de él. Fernando Loyola es tío abuelo de Carlos Esteba Loyola y Carlos Esteba Loyola vive aún, es un hombre de ochenta y tantos años, a quien le mandamos un caluroso saludo, y bueno, era su abuelo. Carlos Esteba está casado con una hermana de mi madre, con Lucero Prado. Entonces, en este primer intento, ya por hacer una investigación musicológica, pues me fui a la segura, me fui con la familia, me fui con quien tienen los archivos musicales. Una cosa, Ángel, no quieren entrar a la sala, este usted perdiendo. Sí, este, me fui a los archivos musicales y me abrieron sus puertas. Entonces, fui dos domingos a la calle del 16 de septiembre, con mi manojo de papel y mi fotocopiadora, y entonces tenían en dos cajas de jabón Roma, tenían todas las partituras de Fernando Loyola. Sí, yo cuando terminé el doctorado, pues, intenté darle una línea de investigación a mi trabajo. Doctor Sergio, le mandamos un fuerte y cordial saludo, muchas gracias, está aquí con nosotros, delimitándolo en el rescate de compositores mexicanos. Entonces, bueno, en este rescate yo me aboco a algunos compositores que no les han hecho mucho caso, y son muy válidas y muy importantes y bien merecidas, pues, todos los cientos de publicaciones que hay sobre, sobre Loyola, perdón, sobre Ponce, sobre Chávez, sobre Revueltas, ¿no? Pero hay muchísimos compositores en todo México, cada estado tiene muchos compositores, y entonces es una función que hay que hacer los musicólogos para rescatar la obra de ellos. El primero fue Fernando Loyola, entonces en este libro yo hago un análisis ya más detallado de su biografía, recabar información y realmente dejar ordenado qué hizo, cómo fue haciendo, ¿sí? Y luego de su producción musical, entonces su catálogo, meterme realmente a fondo a ver cuáles fueron las piezas que compuso Fernando Loyola, ¿sí? Y cómo está conformado su catálogo, hacer lo que le llaman los íncipits, es decir, poner la primera frase musical para que quien lo lea y tenga referencias musicales sepa cuál es el tema de cada una de las piezas, y hacer un análisis de la obra también. También es muy importante hacer este análisis, pues, para saber cuál es el estilo musical, ¿sí? Cuál es el estilo musical de Loyola. Esta primera investigación, pues, sí corrió, pues, con mucha fortuna, porque tenía yo acceso a todo el material de él, y bueno, descubrí cosas muy interesantes, por ejemplo, analizando así su vida ya con más detenimiento, por ejemplo, detecté una pausa que hizo en su composición, en ciertos años estuvo componiendo y luego dejó de componer como 20 años, y luego siguió componiendo, y estos 20 años coinciden un poco con su matrimonio, y bueno, realmente detecté yo tres grandes vertientes en sus composiciones. Por un lado, la música académica, es decir, tiene un concierto para piano, tiene muchas piezas para violín y para piano en un ambiente así más académico. Otra de las grandes corrientes tiene que ver con la música de salón, porque a él le tocó este México en que la gente se reunía las tertulias, y entonces las tertulias de la clase media y de la clase alta, pues, es donde realmente mostraban sus dotes y de conocimiento artístico, los chavos se juntaban a hablar de política y todo esto, sí, entonces, compuso él mucha música que tiene que ver con el salón, sí, bailes, valses, esto también es una producción muy importante de él, y la tercera que tiene que ver con la música, pues, religiosa, la música saca. Un tío de él era obispo, sí, Monseñor Septín, en casa de él había un, tenían un altar traído con mármol de venencia, entonces, era una familia súper religiosa, y él era amigo, pues, de muchas monjas, de sacerdotes, y entonces tiene cantidad de himnos, cantidad de aves marías, esa es la tercera corriente importante de Loyola en cuanto a su cuestión composicional. Estas tres ramas, yo así fue como fui manejando el libro. El libro no existe, ahora sí que en papel, está en coordenadas del arte, y yo todos mis libros los tengo en academia.edu, entonces, si ustedes ponen academia.edu y buscan Alonso Hernández, ahí pueden descargar, ahí pueden descargar este primer libro del que les estoy hablando, que es el que corresponde con Fernando Loyola. Terminando la aventura de Fernando Loyola, pues, sí estuve metido como unos tres años en la música decimonónica, ¿no? Y entonces dije, híjole, pues, voy a agarrar un poco de aire fresco y me voy hacia otros periodos de, pues, de la historia, ¿sí? Entonces, me voy al Virreinato. Entonces, dije, bueno, voy a investigar a algún compositor virreinal. Y entonces fue que cayó en mis manos el archivo de la maestra Lidia Guerbero, que hizo de la música de la Basílica de Guadalupe. Es muy interesante, cuando ustedes ven la Basílica de Guadalupe, ya ven que tiene como un pico. Ese pico es un edificio de cinco pisos. Lo que pasa es que nosotros lo vemos de lejos y, bueno, pues, se ve así como la forma de este gran, de este gran, este techo de la Basílica. El quinto piso tiene un archivo histórico importantísimo. Sí que la maestra Lidia Guerbero, pues, acomodó, catalogó, y plasmó en un catálogo que está impreso. Y entonces yo empecé a ver este catálogo y me topaba con Cruzelegui, y Cruzelegui, y Cruzelegui. Y entonces, buscando en el internet, buscando en Google, bueno, ¿quién es Cruzelegui? Había muy poca información de Cruzelegui. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo es posible que tenga tantas composiciones? Y que no haya tanta información sobre él. Y entonces me aventé a la aventura y ahí sí me advirtieron. Porque me dijeron, bueno, tú te vas a adentrar en esto de buscar en Cruzelegui. Me van a decir, los de los archivos de las catedrales son celosísimos. Pero, en 1966, el año que yo nací, vino Thomas Stanford a México, y entonces él microfilmeó las partituras de los archivos de la Catedral de Puebla y de la Catedral de Metropolitana. Y entonces están en el Museo de Historia, del Museo de Antropología de México, donde está en Reforma. Bueno, es el museo más importante de antropología que tenemos. Y además, cuando uno llega arriba del lobby, están los archivos. Y entonces tienen los microfilms. Y estos microfilms, pues es una película como de estas, de 8 milímetros, que en lugar de que cada cuadro sea una foto y con la velocidad de la secuencia se hace la imagen, cada cuadro es una fotografía de una partitura. Y entonces uno usa estas pantallas, así, para ir viendo las partituras. Entonces ahí estaba todo. Incluso tienen unas fotocopiadoras Canon que se adaptan ahí y uno puede fotocopiar y llevarse la música. Sí, entonces, bueno, realmente fue muy interesante y fue que surgió este libro. Este libro sí ya está editado con Infinita. Sí, Infinita, pues es una editorial en el que el maestro Granados, Juan Granados, está, pues él es accionista ahí de Infinita. Y me resultó muy bien porque tienen un paquete muy importante en que uno obtiene 100 copias en papel y además tiene todo este archivo digital para compartir por academia y todo eso. Entonces, pues a gente, a amigos muy cercanos, a musicólogos, pues ya les he ido dando los 100 libros, ya se me acabaron, ya tengo que comprar más. Y bueno, quien está interesado, pues entra a academia y ya descarga el libro. Sí, fue una aventura también muy, muy enriquecedora y que va a dar pie a unos estudios de postdoctorado que ahorita les voy a hacer cuando regrese a Cruzeleiro. Este fue el segundo libro ya con Infinita. Y el tercer libro sí fue todo un rock and roll porque se trata del maestro Bonifacio Rojas Ramírez. Es un compositor, director y pedagogo michoacano. Entonces, el maestro Bonifacio, también entre todo lo que él hizo, estuvo dando clases en el Conservatorio José Guadalupe Velázquez. Sí, entonces me encargaron hacer un clip sobre la historia del Conservatorio José Guadalupe Velázquez y estuve recabrando información. Y me ayudó mucho Cuauhtémoc Juárez, el hermano de nuestro querido amigo y compañero Alfonso Juárez. Y entonces Cuauhtémoc me decía, es que hay un personaje aquí que no se le ha hecho caso, que es el maestro Bonifacio Rojas Ramírez. Dice, porque por un lado fue un compositor magnífico, tiene una sinfonía purépecha increíble, tiene mucha música también de conciertos, música religiosa. Por otro lado, fue un gestor importantísimo porque él fue quien hizo, o bueno, formó la Orquesta Sinfónica de Michoacán, orquesta tan actual que hace un mes estaba yo tocando ahí con ellos, que fuimos a tocar con el trío de jazz. Es decir, ahí está el regalo del maestro Bonifacio. Y la tercera vertiente es como pedagogo, porque este maestro escribió seis métodos, seis métodos de enseñanza musical, algunos enfocados al sofeo propiamente, otros enfocados a la composición. Y bueno, pues tuvo su historia muy peculiar en Morelia, era elemana del Conservatorio de las Rosas, era alumno de Bernal Jiménez. Y ya en su vida profesional, curiosamente, estuvo acá en Querétaro, fue a Toluca, estuvo en Aguascalientes. Y bueno, dije, pues voy a entrarle a Bonifacio Rojas. Y entonces ahí hice lo que los tortecas dicen que no hay que hacer. Los tortecas en sus cuatro cuerdos dicen, no supongas. Entonces, no hay que suponer. Y el error fue que yo supuse. Entonces dije, bueno, si ya todas sus obras las ha tocado la Sinfónica de Michoacán y la Orquesta de la Universidad de Michoacán, dije, no hay problema, porque yo me llevo muy bien con los, en su momento, los dos directores, el maestro Román Revueltas y el maestro Mario Rodríguez. Dije, cuando llegue el momento, entonces me acercó a ellos y me van a abrir el catálogo de la biblioteca para hacer una investigación. Entonces estuve como ocho meses trabajando en la biografía del maestro, así con muchos detalles. O sea, ya le había invertido tiempo, dinero y esfuerzo. Y llegó el momento de ir a ver la música y entonces el maestro Román Revueltas me dice, sí, cómo no, te paso el teléfono de Lázaro. Él fue alumno de Manifacio y él es el bibliotecario. Y entonces ahí voy con Lázaro, oye, pues Lázaro, pues que yo necesito las partituras. Me dice, no, no, no es tan fácil. Dice, la familia, los hijos, no quieren, sí están muy celosos con la producción de su padre, no quieren que vaya a llegar algún Vivales a hacerse millonario con sus composiciones, cosa que en realidad no pasa. Pero lo que sí pasaba era que realmente la familia tenía la música y no la soltaba. Entonces tú, bueno, dices, yo te iba muy fuerte porque yo aquí ya en la facultad pues ya me había comprometido, era mi proyecto de investigación, ya había recorrido un tiempo en eso. Sí, y entonces, bueno, pues fue Lázaro que me dice, no, bueno, pues espérate, no te espantes. Pues el maestro Bonifacio publicó muchísimo de su obra en la escuela, en la revista Escola Cantorum y todos los fascículos de la Escola Cantorum estaban en Morelia. Entonces eso fue lo que me salvó la investigación porque fui con el maestro Ormos a Morelia, muy amables ellos, el maestro Tapia que era el bibliotecario en ese tiempo y realmente pues había muchísima música ya publicada por el maestro. Entonces él ya la había publicado, ya era publicado. Entonces de ahí fue que pude escribir este libro que también, bueno, le invité a más personas a participar en él. El análisis de una de las piezas que se llama Sui Dominical se la encargué al doctor Mauricio Beltrán. Sí, dije, bueno, pues Mauricio es compositor, entonces voy a poder hacer un análisis un poquito más detallado de esta composición. Sí, y luego un alumno mío maravilloso, Luis Alberto Pérez Díaz, baterista y un chico muy inquieto y muy en la cosa del saber de la música. Entonces él escribió un apartado sobre la música purépecha, padrísimo. Sí, y bueno, también una cosa significativa de este libro es que el prefacio pues es de Juan Alzate. Sí, Juan Alzate no solo es uno de los músicos mexicanos más importantes, no solo es uno de los músicos michoacanos más respetados sino fue alumno de la prefacia. Entonces escribió un prefacio así muy bonito, entonces quedó muy bien el libro, también lo publiqué con infinita. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues mismo trato, me apoyaron, para los dos libros la facultad me apoyó para hacer el pago de la publicación. Yo les estoy eternamente agradecido porque sí se siente pues el apoyo y entonces también dar el libro así a pues a personas claves y compartirlo con todos en el academia. Entonces este fue el tercer libro y bueno, ahorita estoy por entrar en mi año sabático y entré en comunicación con Javier López Marín. Javier López Marín es, para mí es un joven porque tiene cuarenta y tantos años, cinco años, hace veinte años. Él vino a México a hacer su doctorado en musicología y lo hizo sobre sobre la música de la Nueva España. Entonces estuvo dos años en Jalapa y dos años en el Cenedín. Escribió una tesis de dos mil quinientas páginas. Yo creo que es de las personas que más saben sobre sobre música virreinal. Entonces lo primero que hice fue descargar el archivo con las dos mil quinientas páginas y leerlas. Entonces me leí las dos mil quinientas páginas y luego me la acerqué y le dije Javier, ya leí tu tesis. Entonces ahora sí tengo derecho. Entonces ya pues fue que se abrió la comunicación con él para regresar a España porque lo que descubrí yo a partir de este libro fue que Cruzelegui llegó a México cuando ya tenía como unos cuarenta años de edad y entonces llegó en mil setecientos setenta y entonces muchísima de la música está fechada en mil setecientos setenta. Entonces la la teoría o mi tesis o mi hipótesis sería que realmente lo había escrito antes y hay que ir a buscar a los a los catálogos en España. ¿Sí? Lo que ya había hecho allá y que probablemente simplemente se trajo y como él él era aprelado general de la orden de los franciscanos o sea él era una persona de importancia en la orden entonces pues tenía a su disposición coro y orquestra ¿no? Entonces pues aquí podía sonar sus obras y probablemente por eso fue que pues de alguna manera ya están ya están fechadas a partir de mil setecientos setenta. Sí, cabe señalar también en la musicología que es importante no solo hacer la investigación sino también hacer las grabaciones y entonces ahí sí le estoy muy agradecido en su momento Instituto de Cultura del Estado de Querétaro y después Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro porque primero me apoyaron con este apoyarte que es padrísimo es un apoyo pues federal para hacer investigación y para artística entonces con el apoyarte todavía con Laura Corbella hice el disco de la música de Fernando Loyola ¿sí? este libro este disco adquirió ya lo subí en mi canal de YouTube ahí lo pueden ustedes escuchar ya está está todo el disco ahí ¿sí? adquirió significación porque el pianista de ese disco es Carlos Alberto Peseo ¿sí? quien desafortunadamente falleció unos cuatro años hace unos cuatro años él fue el pianista del trío México uno de los mejores pianistas pues de México ¿sí? entonces él es quien graba de solista este disco y también me apoyó mi tío el maestro Carlos Estero para la realización de este disco en el caso de Cruzelegui también ya la Secretaría de Cultura con la licenciada Paulina Aguado por medio de apoyarte pues igual conseguí el apoyo para hacer el disco con composiciones y aquí sí era muy interesante porque era música que tenía 250 años que no se escuchaba entonces cuando lo descarga uno en el final y le da click para escuchar se pone la piel así un chillita lo estaba oyendo una música que tiene 250 años que no se escuchaba y luego hacer ya hacer ya toda la grabación ya con músicos en vivo pues fue muy bonita experiencia me apoyé en la Camerata Arcos de Sequel Domínguez ¿sí? me apoyé en la Capela Queretana de Lidia Corvela ¿sí? y igual también ya tiene su toque histórico porque el maestro Arpero grabó en ese disco ¿no? y ya se nos fue se nos fue el maestro Arpero quedó ya un ingrediente ahí este pues emotivo igual está en Youtube también lo pueden escuchar ahí en el Youtube este este disco ¿no? entonces a lo que voy un poco es que también es importante que los que los las publicaciones me hayan acompañado con Bonifacio no me quise meter sinceramente porque dije no voy a decir que haga la grabación y que a los hijos no les guste y no hay que hacer cosas buenas que parezcan mal ¿no? entonces ahí sí hay una grabación muy buena en Youtube que ustedes pueden escuchar de la bueno de varias cosas pero está la Sinfonía Tarasca o Sinfonía Purépecha está grabada con la Sinfónica de Michoacán ahí en Youtube ahí pueden escuchar composiciones del maestro también este Polo Gran el organista grabó la suite dominical sí también este hay un arpista también que grabó la suite para arpa sí este entonces bueno sí hay sí se puede escuchar en Youtube la obra de él y la idea un poco es eso que también se hagan las grabaciones que no nada más quede en la cuestión pues en la cuestión propiamente del libro entonces bueno pues esto era lo que yo a grandes rasgos les quería platicar y pues sí un poco manera de conclusión yo creo que sí es importante que nosotros que somos mexicanos pues nos pongamos a a tener atención en dos en dos sentidos una es con los compositores que ya no están hay muchísima música que hay que ir y rescatar y ver de qué se trata y volver a editar y derramar sí y la otra cosa es con las personas mayores nosotros nosotros la gente sigue teniendo la mala costumbre de morirse ¿no? entonces yo le insisto mucho a mis alumnos que se tienen que acercar a la gente mayor y les tienen que preguntar ¿no? por ejemplo aquí en Querétaro vive el maestro Manuel Arias entonces el maestro Manuel Arias vas a platicar con él y te platica que él que él lo dirigió Carlos Chávez en la Sinfónica Nacional ¿no? entonces todo eso se tiene que registrar porque pues el maestro pues así como todos él un día se va a ir ¿no? o al maestro Carlos Esteban y la Ciudad de México entonces acercarse a la gente mayor es realmente pues tomar nota de todo lo que de todo lo que saben ¿no? porque sí es muy importante que nosotros pues tengamos esta cuestión de cultivar el patrimonio tan rico que tiene México no solo en la Nueva España sino en la pues ya en el México moderno y también en la actualidad también es importante en la actualidad acercarse a los a los compositores los músicos de orquestas sinfónicas tenemos un dicho así un poco este álgido que dice que queremos matar a los vivos y revivir a los muertos ¿no? porque todos los compositores contemporáneos dicen ¡ah! ¿no? y los que ya murieron no, sí este Beethoven Tchaikovsky cosas entonces y está muy bien y qué bueno que seguimos tocando Beethoven y a Tchaikovsky pero también hay que voltear a ver lo que se está haciendo ahorita yo creo que es muy importante que se está haciendo